El gobierno del señor Daniel Novoacín, a través de su canciller, expuso a la comunidad internacional que promueve la paz, la integración latinoamericana y las relaciones diplomáticas de defensa de la soberanía y de la independencia del Estado ecuatoriano. Sobre esto sí quisiera hacer una referencia un poco breve, pero concisa. Yo estoy seguro que muchos, muchos nos van a conceder conmigo, pero ¿por qué no nos vamos primero a las circunstancias que provocaron todo esto? ¿De qué estamos hablando, amables oyentes? Estamos hablando sencillamente de que el señor presidente de México, López Obrador, no se detuvo a provocar a un presidente electo, les guste o no les guste. Se violó también las convenciones en las Naciones Unidas, hay una convención que hubo contra la corrupción en el año 2003 y también se violó la convención interamericana contra la corrupción que se inauguró en el año 1996, nadie dice eso. ¿Qué tiene que ver el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano que somos hermanos y que nos llevamos? En un asunto estrictamente diplomático político. Debería manejarse con cordura, el Ecuador está diciendo, queremos hablar, queremos conversar, pero sin el atropello a nuestra soberanía, porque nadie puede esconder que el señor Jorge Iglesias Pinel tiene dos sentencias y tiene órdenes de captura y que se escondió especialmente en la embajada mexicana porque la fiscal estaba ordenando su captura.